¡Gol! 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 ¡Gol de la Academia! ¡Gol de Racing! ¡Llegó el bichito Pellerano! ¡Miramos! ¡Todas las emociones juntas! ¡Gana la Academia en Vallablanca 40! ¡El segundo tiempo sí, Gustavito como para no festejar! ¡Racing 2! ¡Olimpo 0! ¡Llegó Pellerano! ¡Con ese balinazo! En 3 minutos calentó el ambiente Racing en serio. Dos golazos, primeros enfrentazos de Saba y ahora la aparición de otro especialista. O sea, hicieron lo que mejor saben hacer, tanto Saba como Pellerano. Saba cabecear frente al arco, y Pellerano después de este rechazo... ¡Gol! 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 ¡Gol!